Bien chicos, tenemos noticia de último momento. Justo estaba terminando de grabar el último video y tenemos noticias. Justamente el Nasdaq se nos está viniendo abajo, pero principalmente unas cuantas acciones que son las que tienen que ver con redes sociales y lo provocó el CEO de Snapchat. No, el día de hoy curiosamente cuando cerró el mercado le dieron muchas ganas de hablar, no cuando fue el reporte financiero el 21 de abril, sino que ahorita le dieron un montón de ganas al señor de salir a hablar a la prensa y dar pésimas noticias. Vamos a ver qué es lo que dijo para ver si realmente hay que preocuparnos, porque vemos que los mercados se lo están tomando mal, principalmente Snapchat pueden ver que no se lo está tomando nada bien. Y vamos a ver Facebook. Facebook también está sintiendo el golpe de lo que dijo Snapchat. Ok, entonces vamos a ver si realmente esto puede ser una gran oportunidad para adentrarnos completamente a comprar tanto a Facebook o a Snapchat para ver si realmente el mercado está teniendo o está siendo cuerdo con la noticia o está siendo totalmente histérico. Se lo resumo rapidísimo. Prácticamente el CEO salió a comentar que el siguiente reporte financiero va a ser malo. Para que no sepan más o menos algunas de las partes principales que componen un reporte financiero, si ustedes le llegan a dar a clic aquí abajo en esta parte que dice, en este ícono de la E que tenemos, es cuando se hacen los reportes financieros que también se les conoce como Earnings, ok. Entonces tenemos Earnings y Revenue. Prácticamente en estos dos datos que nos dan las empresas que se les conoce también como el Top Line y el Bottom Line, que suelen darse, suele ser una vista rápida más o menos para ver cómo viene el reporte financiero antes de profundizar en él. Esta información ya el CEO nos estaba diciendo que iban a venir mal, que iban a ganar menos dinero y que no iban a poder superar las expectativas de Wall Street cuando realmente su último reporte financiero, inclusive el reporte financiero que tuvimos acá por el 3 de febrero, como pueden ver después de que se dio el reporte financiero, tuvimos un despegue al alza para Snapchat, ok. Entonces realmente fue un gran reporte financiero. Este reporte financiero, se lo resumo, prácticamente Snapchat nos dijo en lo que tiene que ver con los anuncios y de todos esos anunciantes que se están poniendo en nuestra plataforma, nos está yendo tremendamente bien, ¿no? Nos está yendo bomba. Por lo tanto, Snapchat, pues bueno, para quien no lo sepa, Snapchat es, inclusive ya es la primera o está en el segundo lugar de la aplicación de redes sociales más usada en Estados Unidos, la que más le gusta a la gente en Estados Unidos, ok. Es muy natural en Estados Unidos que te pregunten en lugar si tienes WhatsApp o Instagram, que te pregunten si tienes Snapchat, ok. Incluso creo que por ahí, por algún periodo de tiempo, si no es que puede que en el futuro Snapchat termine destronando a Facebook como la red social más utilizada en Estados Unidos. Por lo tanto, entendemos que Snapchat no es cualquier empresa ahí porque en Latinoamérica, por ejemplo, Snapchat no se suele utilizar. Lo mismo que WhatsApp. WhatsApp se utiliza mucho en Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay Message, que es la mensajería que tiene incluida todos los teléfonos de iOS que le pertenecen a Apple, son los que más se utilizan, ¿no? Entonces, como podemos ver, prácticamente nos está dando un adelanto al reporte financiero. ¿Qué puede ocurrir aquí? Muy fácil. El mercado ya está tomando lo que él dijo no como una suposición, sino como una realidad. Los inversionistas ya están reflejando el precio y seguramente en los días siguientes puede que incluso vayamos a buscar niveles más bajos porque los inversionistas ya habrán descartado el reporte financiero que vamos a tener el 10 de agosto. Por lo tanto, cuando nos estemos acercando el 10 de agosto, puede ser que tengamos una fuerte subida, ¿ok? O que por lo menos lateralicemos antes de llegar a ese reporte financiero. Y cuando salga el reporte financiero, como el mercado ya descartó que ese reporte financiero pueda ser terrible y va con mucho pesimismo, si el reporte financiero es más o menos bueno, es suficiente para que podamos ver un toque potente de euforia para ese reporte financiero para Snapchat. Recordemos que Snapchat compone o tiene prácticamente la misma característica de hacer dinero que la tiene Facebook. Esta característica es a través de los anuncios, ¿ok? Facebook prácticamente está arriba porque vende su plataforma para que los anunciantes se puedan expresar en ella. Y vamos a ver aquí en Facebook que también Facebook ya está yendo a buscar niveles muy cercanos a los que teníamos muy abajo. Para darles un recuento rápido, Facebook está en niveles en los que no debería de estar. Lo que quiere decir que si está en un PE ratio que se comentó en el video pasado, en un PE ratio creo que de 12 aproximadamente, si no mal recuerdo, porque la última vez que lo revisé estaba en 14. Ok, en un PE ratio de 12, la media o el PE ratio justo y racional al que debería de estar es 30. Se pueden dar cuenta, quiere decir que la empresa está muy infravaluada. Por lo tanto, es una compra sí o sí Facebook o en otras palabras, deja la casa, básicamente en Facebook. ¿Por qué? Porque la empresa no está reflejando el dinero que está haciendo y se está vendiendo o está muy infravaluada. Algo que he comentado un montón en los videos pasados de The Bolsa, ¿ok? Y que comenté, de hecho, en el último video. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un cuadradito azul. Le voy a subir un poco la tonalidad para que se pueda distinguir mejor. Este cuadradito azul me está diciendo que aquí tengo un gap, que tengo un agujero en el precio y que es muy seguro que Facebook baje para llenar ese gap. Es decir, que venga y haga esto. ¿Lo ven? Ahora vean, curiosamente, a dónde está cayendo Facebook después del horario de mercado a 179 dólares. Lo que me quiere decir es que lo más probable, ya sea que el día de mañana o pasado mañana, sigamos teniendo un poquito de debilidad, porque la noticia lo único que haga es como un parásito propagarse. Ya después ver cómo este gap nuevo que ahora me va a dejar, es más, lo voy a dibujar. Supongamos que Facebook va a abrir justamente ahí el día de mañana. Tendríamos este hueco ahora nuevo que se nos formaría. Por lo tanto, el precio tiene que cerrar el gap, lo que nos daría una gran zona para nosotros seguir acumulando Facebook. Y para los que se les fue el tren y no compraron Facebook, bueno, que sepan que el día de mañana va a ser un gran día. No importa si a 179, no importa si a 175, no importa si a 171, incluso si llega a subir un poquito más el día de mañana, porque de hecho se puede comprar en After Hours. Si vas a comprar las acciones en After Hours, lo puedes comprar hasta las 6 de la noche. Los puedes comprar y el día de mañana, desde las 6 de la mañana, también puedes comprar, ¿ok? Pero si te esperas a la apertura de mercado, aún así a 181 o 184 dólares, da igual exactamente, porque sigues comprando a Facebook en una evaluación totalmente baja. ¿Ok? Por lo tanto, vemos que Facebook fue uno de los principales afectados después de esa noticia. Déjenme ver Pinterest. No he visto Pinterest. Pinterest también resintió el golpe. ¿Lo pueden ver? Aquí lo tenemos. Pinterest también está resintiendo el golpe. Porque la forma de hacer dinero que tienen es prácticamente la misma, ¿no? Con los anunciantes. Déjenme ver cómo está Spotify, porque Spotify, bueno, Spotify no lo sintió, pero pueden ver, por ejemplo, que Apple está cayendo un poquito. Amazon, este es BlackRock, déjenme. Amazon también lo sintió un poquito. Esa caída de Snapchat y esas malas palabras. Google también, recuerden que uno de los principales negocios de Google es los anunciantes. Vamos a ver un poquito Microsoft. Como sí, pueden ver, Microsoft como prácticamente no hace dinero de los anunciantes, pues poquito le importa. Entonces, vamos a ver. Afortunadamente, el mercado está cayendo. Necesito revisar muy a fondo el reporte financiero de Snapchat, pero tengan por seguro que la empresa está a excelentes niveles. Está a excelentes niveles. Como sea, si el día de mañana decido comprar Snapchat, que Facebook ténganlo, por seguro que sí. Pero si decido añadir posiciones en Snapchat o me decido esperar, se los voy a compartir. Y nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!